Esta es la segunda parte de lo que pasó en el teleférico de Puerto Plata en 1743 con los indios locos. ¿Dónde está el jefe? ¡Llamar al jefe! Los indios locos. Aquí tenéis la presa de Tavera. Nosotros cazamos presa de Tavera. Yo, gran jefe indio, indio claro, ustedes son todos indios locos. Yo pedirle a los dioses que ustedes cazenme un venado y ustedes traenme este cuenú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comida. Yo me voy a comer esa vaina. Para yo comerme eso me como a mi hija Soto. ¡Padre! 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 Si no querés presa, yo tenés cazabelito para comer. ¡Se comen todas las presas, jefe! Yo solicitar previsos, padre, para comer las presas. Usted aguantar esa ailmacón. Aquí nadie comiene a nadie. Yo primero interrogar a la presa. Padre, no me gusta tu decisión. ¡Fárrenme a la presa! ¡Fárrenme a la presa! esto es el mío hay una vuelta como la modelo la mega mami ahí no hay nada que comer ahí no hay nada que comer otra vuelta pero quiero que ustedes lo ven esa vaina usted es lo único que encontrar usted deja su hambre que Rafael Espinal viene pronto aguante 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 esa infuria vení acá mi hija Soto que lo provee y está bueno pesele la mano a su papá pesele la mano a su papá que se oiga que se oiga en toda la tribu ¡Papá! que se oiga en toda la tribu no se escucha él ya pasó con el hembre beso en la mano a su papá como la tribu moderna Modena, 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 como la tribu, como la tribu Modena, son papi, son papi, son papi, son papi, son yo, mirando bien, ustedes tienen ciertos atributos, la única manera que yo se baile en la vida, es si usted se casa con mi hija Soto, mejor que me coma la gorda, un fresco, yo tenés ensalada y cazaves, tú tenés que casarte con mi hermana Soto, yo me llego a chile, por favor casarte que ella nunca ha visto a linda, entonces, como dice, un programa que yo, yo te leo una proposición, es negarla, es no querer casarse con mi hija, yo creí, yo creí eso, uy, esta muchacha hace media rara, la muchacha hace media rara, yo no querés esa presa, esa presa, usáis prenda de varones, mire, quiero tú lo dejito, porque tú eres la machivirita, la que me, esta junga, preguntando que ese y ese cosita, que está bonita, yo pensando que era Pepe, que tú estabas preguntando, querés, querés eso, no, papá, eso, no, eso, eso, que le gusta a ella, no, poder, que veis una culebra así, una culebra caco dorado, padre, que se y eso, que se y eso, háblale a mi padre, ¿de cuándo es tu padre, tu lamón? yo querés, cálme, 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 yo querés esa brújula, yo querés, guaymama, no se lo quite, padre, porque podemos traer, caer redondo, cálme guaymama, yo no querés eso, yo no querés culebra, yo no querés brújula, ¿y qué es lo que tú quieres entonces? yo querés el pisto, 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 ¡No, agarra la presa! ¡No, agarra la presa pensaba que yo por ser gorda me voy a bajar, retiré todo el vaso de la ley! ¡No, no, no te cansé ya! ¡No te apuestes! ¡Yo me busco como ya! ¡Cállate! ¡Que fui yo el que pensé a tu bebé! ¡Este se debe ver que viaja! ¡Este tener horizonte y océanos pacíficos! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡¿Qué es eso?! 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 ¡Arete! ¡Oh, arete! ¡Oh, arete! ¡Muy bonito! ¡La pipa! ¡Eso me está rompiendo el cerebro! ¡Eso es muy bueno! ¿Esto es arete o cangrejo? ¡Arete! ¡ Hola! ¿Qué tienes tu provecho por esto?! ¡imiτηro nosotros! ¡Esta caja, para él echarle el oro! ¡Esta caja para echarle oro?! ¡Sí! ¡Wow! ¡¿Y puedes echarle arete?! ¡Sí! ¡Puedes guardar ustedes! ¡Oh, arete! ¡Oh, arete! ¡Oh, arete! ¡Oh, arete! ¡Jérümelo! escucháis una historia de esta cajita que decía la cajita de madera la misma que yo pusiera la piscina de color yo voy a entregarle otra cosa esa es la cajita esa es la cajita ok, ok ¿qué tú más tenéis? aquí tengo un espejo ¿qué? yo tenéis ay, pero esa vagabunda que está ahí ese eres tú que boca más fe no ay, que boca más fe ay, que boca más fe y eso pongo en un mozo oh, santo y qué diantre es eso cachetuda vaca cachetuda no me gusta ese rombo de la prehistoria tener cuidado se está hiriendo algo algo parecerte a mí no tirarle no tirarle ay, ¿qué es esto? aquí es lo que yo veo un plato de comida uy, se me quita esta hambre cariño ah, pareces una india africana 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 ¿qué quieres agua? ¿qué quieres agua? tú tienes que ver ya, sigue eso sirve para peinarse esta vaina yo estoy viendo ahí esa es mamaguela o yo mamaguela la tribu antiguo ¿cómo se hace esto? eso sirve para peinarse oh, para peinarse mirarse en el pego uuuh 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 darte más oro uuuh uuuh seguís peinando uuuh yo no tengo oro yo tengo mucho jajaja uuuh tiene mucho cabello entonces eso sirve para peinarse para peinarse y mirarse uuuh 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 yo tenedle una noticia a ustedes tenedle yo una noticia que padre yo ahora mismo renunciar de esta tribu nooo nooo no uuuh no no soto yo demos dumb me ahora mismo no No, padre, no dejarnos a nosotros. Sí, yo dejarnos. ¿Por qué padre nos quiere dejar? No, no, no. Yo casarme con el moreno, que el moreno también tiene un pito. ¡No, no, no!